Bueno, empezamos entonces Rosita, sin más preámbulos Quiero invitar a los varones a sacar a su parejita al centro para poder zapatear ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos de Ventes, de San Mateo! ¡Cruzando por las fronteras! ¡Dale con la guitarra, maestro! ¡Ata a ti! ¡Este legado me lo dejas a mí, señor! ¡Con esa sentida! ¡Querido padre! ¡Fuera! ¡Polito San Mateo! ¡Ata a ta 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 ta! ¿Cómo lo cantamos? ¿Cómo suena esa guitarra, maestro? Ya no puedo soportar este dolor inmenso Que tratamos de olvidar, pero no he podido Quiero decirte, te quiero mucho Ya no puedo soportar este dolor inmenso He tratado de olvidar pero no he podido Quiero decirte, te quiero mucho Todo lo que pasa no hay que olvidarlo Tomaremos camino los dos motivos El destino nos llama para unirnos Que felices seremos al cariño ¡Qué tal el sentimiento! ¡Vamos rebeldes de San Mateo! ¡Vale con ese sentimiento corazón! ¡Sentimiento que va llegando a cada uno de los corazones de espinar! ¡Oiga! ¿Dónde están las mujeres más alegres de la tarde? ¡Esa parejita alegre! ¡Esa no parecita esa lucha con la cervecita! ¡Esta parecita! ¡Esta, que ahora! ¡Cántalo, báinalo! ¡Roxita de San Mateo esta tarde! ¡Para ti espinar! ¡Eso, eso, eso sí! Ya no puedo soportar este dolor inmenso He tratado de olvidar pero no he podido Quiero decirte mucho mucho Ya no puedo soportar este dolor inmenso He tratado de olvidar pero no he podido Quiero decirte que quiero mucho Todo lo que ha pasado hay que olvidarlo Tomaremos camino los dos juntitos El destino nos llama para unirnos Que felices seremos, ay cariñito Para fuertes afirmaciones, mar cariñones Tantos recuerdos, tantas lágrimas Tantas promesas, mi vida, mozuela ¡Atranchari! ¿Dónde está Beto Umbiri? Tú me quieres, yo te quiero Sabiendo nuestro pasado Ya no habrá más lamentos Nos iremos lejos ¡Toma! Tú me quieres, yo te quiero Sabiendo nuestro pasado Ya no habrá más lamentos Nos iremos lejos ¡Muy lejos! ¡Toma! ¡Mira cómo bailamos las mujeres! A ver, a ver Esa cinturita ¡Dónde está la mujer ¡Solverita de espinar! ¡Arriba espinar! ¡Atranchan, tranchan, tranchan! Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura ¡Echa, echa! Así No te quieres, yo te quiero, sabiendo nuestro pasado Ya no habrá más lamento, nos iremos lejos muy lejos No te quieres, yo te quiero, sabiendo nuestro pasado Ya no habrá más lamento, nos iremos lejos muy lejos ¡Qué bonito! ¡Zapateo! 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 ¡Eso! ¡Con el destino original! ¡Cómo se escucha el fondo, Alex! ¡Eso! ¡Para ti, Gilbert! ¡Para ti, Gaby! ¡Felicidades! ¡Eso! 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 ¡Qué bonito! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Qué bonito, hombre! ¡Para pocho filmaciones! ¡Para verdito! ¡Ambrosia, Taipe! ¡Dónde está esa parejita con mucho cariño! ¡Ay, ay, ay! Así se baila, así se goza Así se baila, así se toma, así se baila, así se goza ¡Salud! 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 ¡Venga! ¡Toma! 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 ¡A la canción! ¡Qué tal éxito esta tarde! ¡En el centro estuvo! ¡Toma! ¡Eso! ¡Siéntelo! Son las miradas de tus ojos hechiceros Son las culpables de mi sufrimiento ¡Como dice! Son las miradas de tus ojos hechiceros Son las culpables de mi sufrimiento Con una sola mirada cautivaste mi alma Para vivir estormentada noche y día suspirando ¡Toma! ¡Toma! Con una sola mirada cautivaste mi alma Para vivir estormentada noche y día suspirando ¡Qué tal sentimiento! Con una sola mirada cautivaste mi alma Mi corazón Rosita Dime Cuando el amor está en primera vista Cuando el corazón se enamora No hay nada ni nadie que lo detenga ¡Ciano! ¡Claro que sí! ¡El amor es así! ¡Como baila Gilbert! ¡Allí está Gaby! ¡Esa hermanito, esa manito! ¡Feliz Matrimonio! Con mucho cariño para Gregorio Con esa Gregorio, Rosita, Flora ¡Feliz Tiana! ¡Samanchita! Pila tus ojos, por favor, pues que me cure No dejes que yo me muera de tanto sufrimiento ¡No vueltecita! Pila tus ojos, por favor, pues que me cure No dejes que yo me muera de tanto sufrimiento Que bonitos ojos tienes como dos luceros Como una sola mirada robas corazones Que bonitos ojos tienes como dos luceros Como una sola mirada robas corazones Y un saludo muy cordial para los padrinos ¿Dónde están los padrinos? Dile a tus ojos que no me miren Porque al mirarme me hacen llorar Esos tus ojos tan hechiceros Que cautivaron todo mi amor Dile a tus ojos que no me miren Porque al mirarme me hacen llorar Esos tus ojos tan hechiceros Que cautivaron todo mi amor ¡Sí, señor! ¡Mira cómo baila mi linda gente de espinada! ¡Qué lindo! Arriba, arriba cervezas, arriba botellas ¡Así, así, corazón! ¡Ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito! ¡Písale, písale, 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 písale! ¡Una vueltacita y esa vueltacita y esa vueltacita y esa vueltacita! ¡Así, así, los únicos, los hombres! ¡Aquí están, aquí están! ¡Rosita de San Mateo! ¡Sigan bailando, sigan gozando! ¡Sigan bailando, sigan gozando! ¡Sigan bailando, sigan gozando! ¡Ay, ay, ay, hombre! Yo no sé dónde está la mujer La mujer es saber que están tomando su cervecita Por la parte derecha ¡Salud, salud, cha! ¡Ahora! ¡Ay, culebrita, culebrita! ¿Cómo dice? ¡Venenosa! ¡Ay, culebrita, culebrita! ¡Vamos, cómo dice! ¡Venenosa! ¿Por qué no me das tu veneno para morirme? ¿Por qué no me das tu veneno para morirme? ¡Otra más! ¡Ay, culebrita, culebrita! ¡Venenosa! ¡Ay, culebrita, culebrita! ¡Venen! ¡Qué rico! ¿Por qué no me das tu veneno para morirme? ¿Por qué no me das tu veneno para morirme? ¡Epa! ¡Ay, culebrita, culebrita! ¡Venenosa! ¿Por qué no me das tu veneno? Quisiera morirme ¡Ahora santo! ¡Cuántas canciones! ¡Cuántos momentos vividos! ¡Canciones que llegan al corazón y al alma! ¡Contigo, Rosita de San Mateo! ¡Échale! ¡Báilate, báilate, 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 báilate Me dicen que las penas matan, culebrita! Me dicen que las penas matan, culebrita Las penas no matan a nadie Tan solo duelen Las penas no matan a nadie Tan solo hierro Así, corazón Cerveza hasta arriba Botellas hasta arriba Cerveza hasta arriba Esa cinturita ¡Fuelpecita! ¡Gózate, báilate, gorrosita de San Mateo esta tarde! ¡Arma de matrimonio! ¿Dónde está la cervecita? A ver, por la parte izquierda ¿Dónde están los varones que están tomando azul vaso? ¡Sírvete, sírvete, 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 sírvete! ¡Aca, ca, ca, ca! ¡Ay, qué rico! Tú dirás, tú dirás que estoy llorando Tú dirás, tú dirás que estoy sufriendo Mentira, no sufro ni tengo pena ¡Ay, ay, ay! Y ahí voy cantando ¡Alendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, voy viendo! ¡Gusto! Tú dirás, tú dirás que estoy llorando Tú dirás, tú dirás que estoy sufriendo Mentira, no sufro ni tengo pena ¡Ay, ay, ay! Y ahí voy cantando ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, voy viendo! Mentira, no sufriendo ¿Y qué pasó? ¿Por qué te van atrás? Tú dirás Mira que John se va atrás Tú dirás de repente que estoy llorando Mentira Estoy bailando y riendo Con racita de San Mateo ¡Lleno! A ver, ¿por qué están? ¿Dónde están los recién casaditos? Salud con esa cervecita Salud ¡Tara, tara, tara! Así, así Así, así Así, así Así, así Así, así ¡Qué rico, qué sabor, qué cariño! Vamos a racita de San Mateo ¡Ese vasito! ¡Una vuertecita! ¡Una vuertecita! ¡Una vuertecita! ¡Una vuertecita! ¡Una vuertecita! ¡Una vuertecita! ¡Qué rico, qué sabor! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! Para mis amigos de la familia Pulpini con mucho cariño La familia Daife ¡Felicidades! La familia Choque La familia Mesa ¡Vamos allá! Zapatito 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 Báilate corazón Gózate, gózate ¡Eso! ¡Toma, toma! ¡Se cansaron! Me dicen que sí se cansaron ¡Se cansaron! ¡Qué tarde! ¡Qué tarde tan maravilloso! Hoy día ¡Gorrosito!